Hola, buen día para todos y todas, deseo que este mes les esté trayendo tantas bendiciones como hemos deseado, hoy es un día muy hermoso porque es un día como de sentir el abrazo del universo hoy nos habla la Gran Western Angelical y nos dice, respira, disponte a disfrutar, de recoger esos frutos producto del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, de la introspección, de todo aquello que hemos llevado a cabo durante este año hoy es un día para respirar, para relajarnos, para hacer como el inventario y el reconocimiento de todo lo que ya hemos logrado hasta hoy hoy la Gran Western nos da luz y amor divino para continuar en este proceso de ascensión y en este proceso de autorreconocimiento un abrazo grande, grande, grande para todos, Dios los bendiga, chao